Y ahora vamos a recordarlo en la memoria de él, no por la forma sino por el ser, por la persona, por lo que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, de tratarlo y estar en una amistad bonita con él. En la memoria que Dios nos reciba en su santa gloria, vamos a dedicar un tema especialmente en la memoria de ese amigo que nunca lo vamos a olvidar y que siempre lo vamos a llevar en el corazón. No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti. Gracias. 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 Gracias.